¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy les voy a traer la historia de logos de Discovery Homemade Hat de Latinoamérica para Alejandro Vargas Latino. Como ustedes saben que Alejandro Vargas Latino hizo la historia de logos en dibujos de Discovery Homemade Hat hace el 1 de octubre del año pasado, o sea del 2020, pero actualmente el video no está disponible porque le hackearon su canal. Por eso se quedó sin ese video, porque está perdido. Bueno, como ustedes saben que Discovery Homemade Hat es un canal donde dan cosas de salud, del hogar y todo eso, que pertenece al grupo Discovery. Así que empecemos. Primero empezó con este logo del 2000 al 2005. El logo consistía, que antes se llamaba Discovery Health Channel. El logo consistía, que es las palabras Discovery Health en minúscula de color, digo de color azul, encerrado en un óvalo como si fuera el logo de Nintendo. Y acá hay otro chiquito, que también es muy parecido a Nintendo, diciendo Chanio. Acá con el planeta Tierra de color verde y azul. Este es el logo del 2005 al 2011. El logo consistía, que es un cuadro, un cuadrado con un rectángulo con dos H's, una de color naranja y otra de naranja palo. Bueno, acá diciendo Homemadeat, de color blanco en mayúscula, digo en minúscula, con todo minúscula. Acá con la Tierra de color naranja, con los continentes de color blanco y con las palabras Discovery también en blanco. Este es el logo del 2011 al presente. El logo consiste, que ya las palabras Homemadeat se vuelven en las siglas. H y H. Es todo en minúscula. O sea, que también es de color naranja. Y con las palabras Discovery con la Tierra sin los continentes también del mismo color. Y nunca Discovery Homemadeat cambió su logo, solamente quedó con este. Porque el logo de Discovery todavía sigue hasta el presente. Solamente cambió de Discovery Channel. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, dar like a este video y activar la campanita para las demás notificaciones. Y en el próximo video les voy a traer la historia del logo de Jorge Barón Televisión Colombia. Que es una programadora del Canal 1 y productora de RCN. Y una cosa chicos. Que mañana es Nochebuena para celebrar la noche del 24. Y nos vemos con un próximo video y con una próxima historia de logos. Aquí finaliza el video. Chao, hasta la próxima amigos. Feliz noche. Que tengan una buena paz y amor para ustedes. Y feliz navidad. Adiós. Adiós.